Un encuentro con dos generaciones, la del Partido Comunista de Chile con su historia de lucha y las de su juventud con sus ideas que defienden con fuerza en calles y universidades. Sobre este intercambio con Raúl, los dirigentes chilenos conversaron con la prensa cubana acreditada a la cumbre CELAC. Fue un intercambio muy grande, nosotros estamos muy contentos de que el señor presidente lo tiene por el CELAC, que sabemos que es la integración que América Latina y Caribe necesita para poder sustituir en su riqueza. Y esto también es igualdad de condiciones en los grandes centros económicos mundiales como Europa, Estados Unidos, Asia y otros. Los dirigentes chilenos fueron informados sobre la actualización del modelo económico cubano, un tema que mucho interesó a Carol Cariola, Secretaria General de la Juventud Comunista de Chile. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad como Juventud Comunista de Chile de reunirnos con el presidente. Por supuesto, siempre que a las mejores de las impresiones nos damos cuenta cómo en Cuba surge una necesidad de ir cada día mejorando y perfeccionando un proceso que lleva muchos años, que cada día busca también las mejorías de condiciones para cada uno de sus habitantes a partir de procesos colectivos, de discusión, procesos de construcción con la juventud, con los adultos mayores, con los estudiantes, con los trabajadores también. Y por supuesto, bueno, Raúl en este encuentro nos transmitió muchas de las medidas que se van a tomar a partir de la última conferencia donde surgieron varios elementos, varias medidas nuevas que hacen también, o dan pie a una apertura del sistema también económico de Cuba, lo cual a nosotros nos parece muy interesante porque es un proceso en el que estamos aprendiendo permanentemente. Los retos de la juventud chilena y su papel en el actual proceso de la unidad latinoamericana y caribeña también fueron temas de este histórico encuentro. Participaron además por la parte chilena el diputado Hugo Gutiérrez y Juan Andrés Lago, presidente de la Comisión Política. Representaron a Cuba los miembros del Buró Político del Partido Comunista, Miguel Díaz Canel Bermúdez y Bruno Rodríguez Parrilla, así como la embajadora de Cuba en Chile, Ileana Díaz Arguelles. Desde Santiago de Chile ha sido un reporte de Boris Fuentes y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.